Desde la madrugada, trabajadores de la Municipalidad del Distrito de Chilca pintaron las zonas rígidas e instalaron las señales de tránsito alrededor del Parque de los Héroes para el reordenamiento de los vehículos que se dirigen a la zona sur. Hace tres meses hemos iniciado todo un proceso de reordenamiento del servicio de transporte a la zona sur. Más de 200 autos prestan este servicio a Pampas, Moya, Huancabelica de manera informal, estamos hablando informales. Por lo que hemos empezado un trabajo multisectorial en la Municipalidad, la Superfectura, Policía Nacional, SUTRAN, con la finalidad de erradicar y garantizar el servicio. Es por ello que después de reubicarlos en un terminal provisional, el día de hoy hemos procedido en esta segunda etapa al pintado de las zonas rígidas. Ustedes han visto zonas rígidas y también en breves instantes vamos a instalar las señales de tránsito verticales. Estos dos elementos, el pintado y la instalación de estas señales, van a permitir a la policía infraccionar adecuadamente a todos los transportistas. ¿Qué quiero decir? Ahora sí la policía con autoridad va a infraccionar y va a erradicar a estos irresponsables transportistas quienes se ubican y utilizan la vía pública. El tránsito, los transportistas van a tener, va a haber mayor fluidez en el servicio, a los peatones se va a respetar la vereda y a los comerciantes que van a tener un poco más liberado toda esta zona. Y el objetivo es eso justamente, ordenar y beneficiar a todos y dar seguridad básicamente a los transportistas, a quienes usan estos vehículos y también a quienes tienen sus negocios en todo el perímetro del parque. También se advirtió a los transportistas que la policía de tránsito procederá con la imposición de multas por la suma de 336 soles por estacionarse en zonas rígidas. El pintado se realizó desde la avenida Huancavelica, desde Santos, Chocano hasta José Pardo, donde se encuentra el terminal provisional de las empresas que se dirigen a Pampas. Nosotros ya contamos con un terminal provisional en José Pardo, donde de las nueve empresas, ocho ya están trabajando. Hay una sola empresa, también en el caso de la empresa Cúlguas y Pau Carbamba, quienes van a este sector, también ya se han ubicado en un terminal provisional. Lamentablemente, los que no hacen, están haciendo caso omiso a estas disposiciones municipales, tendrán que ser sancionados. No se olviden que hemos realizado ya una serie de operativos, la SUTRAN, inspectores de Huancayo, a los cuales se les ha sancionado con las respectivas, hasta llevándonos la placa y llevándonos al depósito. Vamos a continuar con los operativos con la finalidad de garantizar la formalización de este servicio. El gerente de Desarrollo Económico y Turismo, Iván López, refirió que el pintado y la señalética de paraderos no autorizados se viene colocando que los transportistas respeten las zonas rígidas, caso contrario, serán sancionados y sus vehículos llevados al depósito.